Hola y su papá, la que van a enviar. Después de atención, dime algo. Yo sabía que ahí iban a venir. A ver, tu papá es comediante, ¿verdad que sí? No, sí, mi amigo. Tu papá y comediante se llama Ay Cris, ¿no es que sí? Sí, 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 sí. Yo me llamo el canal de Cris sobre mis kits. Ay, ¿por qué Cris? Ay, ¿por qué Cris? Hay unos regalos para ti, ¿verdad? Sí, ya sí. A ver, sántate otra vez. Vamos a ver. Vamos a ver, sántate. Espero que te regalo, te regalo. Es como veo, porque... A ver, súscame, ya estoy acá del pueblo norte. Ahí está, ahí está. Hinchas de ganas para... ¡Cristofer! ¡Bien! 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 ¿Qué crees que sea? ¿Qué? ¿Qué encargaste? ¡Casi! Te doy una pista. Te doy una pista. Te doy una pista. ¿Y ese qué es? ¿Qué es? ¡Un trampolín! ¡Bien! 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 Voy a decir... y sonidos… ¡Y todos gritan! ¡Que lo abran! ¡Que lo abran! ¡¡Claro!! ¡Claro el chiquitito! ¡El chiquitito! ¡Dos, tres! ¡Que lo abran! ¡Que lo abran! Está bien bonito que es ¿Quieres hacer esto? A ver, ¿no? No, está padre ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién que sí? ¡A ver, es grande! ¡Quiero obra! ¡Quiero obra! ¡Rópelo todo, todo, todo! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Rópelo! ¡Ajá! ¡Ajá! Yo no sé, yo no sé qué te da ¡A ver, a ver, no sé! ¡Ajá la vuelta, a la vuelta! ¡No le haces que sea su papá! ¡No le haces que sea su casa de infarabilia! ¡A ver! ¡No! ¡Un trampolito, un trampolito! ¡Un trampolito! ¡Eh! ¡Dile gracias a Sandra Cristóbal! ¡Dile muchas gracias! Y yo tan mortificado anoche a la fosa. Sómate una fosa consciente con tu cara. ¡Feliz Navidad! ¡Derecho, derechito, derechito! ¡Feliz Navidad! ¡Listo! ¡Cero años de felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Entonces, te la vas a pasar muy bien. En compañía de todos tus seres queridos, aplauden fuerte a Luis Pablo. ¡Amen universidad Pablo! ¡Amen universidad Pablo! Le gusta un aplauso a la familia que estamos reunidos todos aquí. Un aplauso. La Navidad no le da más son regalos, sino que es importante la unión familiar y que esta reunión, así como estamos todos, el día de hoy, está siempre unidos con mucho amor y mucha alegría como el día de hoy. ¡El aplauso fuerte! Pero, pero, ¿se entregan los regalos para que están dormidos los niños? Pero tú nunca te dormiste. ¡Tengo frijoles en la charla! Bueno, ya me voy, pero vamos a hacer magia. Todos cerramos los ojos. ¡Tira los ojos! ¡Vamos a hacer... ¡A ver, así! ¡Cierra los ojos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Cierra los ojos! ¡Excelente! ¿Por qué? ¡A ver, pero si en realidad... ¡Ayúdenme, papá! ¡Ayúdenme, papá! ¡Bien, porque Santa se va a despedir! Así que, así, pon mucha atención. ¡Cierra tus ojitos! ¡Ya te va, Santa! ¡Muchas gracias por venir! ¡El aplauso para Santa! ¡A ver, Santa! Se fue el trineo porque anda entregando... ¿Porque va a ir a la gerna el agua de la mano? ¿Nos prometes que te va a soportar bien? Sí. ¿A todos? El trineo... ¿El trineo? ¿Dónde lo dejo? ¿Ayer llegó? ¡Ajúdenme! Ha estacionado y se acaba de llevar a Rodolfo al reno. Pero si me prometes que el otro año te va a soportar bien, el otro año nos venimos a trabajar. Un abrazo, un aplauso fuerte.